¿Quieres saber cuáles son mis tres noticias más importantes? ¿Quieres practicar más ruso conmigo? ¿Quieres tener más contacto y mucho más rápido que antes? Entonces, ponte cómodo y mira este vídeo hasta el final. ¡Privet muy druk! ¿Qué tal? ¡Hola mi amigo! ¿Cómo estás? Aquí Dimitri, tu amigo ruso. Eres bienvenido a mi canal sobre Rusia, la cultura rusa, sobre idiomas y sobre mi vida como políglota. Si estas cosas te interesan, suscríbete a mi canal y vamos a aprender idiomas juntos y hablar sobre Rusia y la cultura rusa. En este vídeo te voy a contar sobre tres noticias más importantes de mi vida últimamente. ¿Estás listo? ¿Te got off? Aquí empezamos. ¡Pállale! La primera noticia que me hace muy feliz es que yo tengo ahora más de 400 seguidores en mi canal y yo estoy muy feliz por eso porque me gusta que nuestra comunidad se hace más grande y mis vídeos pueden ser más útiles para la gente de habla hispana en todo el mundo hispano hablante. Me gustaría pedirte un favor. Si tú puedes compartir mi canal con tus amigos, colegas, quizás alguien más en tu entorno está interesado en Rusia, la cultura rusa y cómo aprender idiomas, entonces eso sería muy útil. Si tú compartes mi canal con tus amigos, con tu familia, con tus colegas y te digo muchas gracias de antemano. Quiero tener por lo menos un mil seguidores en mi canal en breve, en el futuro muy breve porque me gusta cuando mi comunidad se hace más grande y mis vídeos pueden ser útiles para la gente. La segunda noticia es he decidido crear los vídeos cortos como convertirse en un políglota. Yo quiero tomar las frases más útiles y hacerlo en siete idiomas, entonces tú podrías convertirte en un políglota conmigo. Vamos a hacerlo juntos. Si quieres saber algunas frases básicas en muchos idiomas, entonces escríbelas en los comentarios debajo de este video y yo voy a tomar tus frases y hacer mis primeros vídeos cortos sobre estas frases en siete idiomas. Yo creo que eso sería genial convertirnos en políglotas juntos. Y por fin la tercera noticia. He creado mi propio canal de Telegram para que tengamos más contacto y yo podría contarte más cosas sobre Rusia, sobre idiomas en la forma más rápido y tú podrías escribir tus comentarios de forma más eficaz y más rápido porque Telegram tenemos en nuestro móvil, en nuestro teléfono y podemos tener más comunicaciones y más rápido que en mi canal YouTube. Por eso, haz una pausa ahora mismo y únete a mi canal de Telegram. Debajo de este video hay el enlace de mi canal Telegram y voy a escribir aquí también mi canal de Telegram para ti. Entonces, haz una pausa ahora mismo y únete a mi canal. Ok, amigo, bien hecho. Ahora vamos a tener más contactos, vamos a practicar más el ruso y otros idiomas juntos. Por eso, si tienes algunas dudas, preguntas, por favor escríbelos debajo de este video. Te deseo mucha suerte y nos vemos en mis próximos videos. Hasta luego, paca paca, tuve Druk Dmitri.